Cada año el Central Azucarero de Campechuela en Granma, en Hidio Díaz Machado, da lecciones de eficiencia y compromiso. Esta vez lograron producir la cifra más alta de azúcar en los últimos años, bajo condiciones más difíciles. 160 días de zafra cumplimos, hicimos las 30.400, creo que es la cifra más alta que hemos hecho en los últimos 20 años. Zafra larga con escasez de recursos, el bloqueo no se agudizó más y con la pandemia pues entonces lo que nos tocaba a nosotros a los azucareros en Hidio es hacer azúcar. El Hidio es el central más eficiente de Granma y buena parte de su producción final se exporta. Ha hecho su plan a nivel económico con más de medio entero rendimiento por arriba del que tenía planificado, que es alto, con una alta eficiencia energética. El Hidio ha entregado más de 1.600 megawatts al CEN y ha dejado de consumir el 70% de la energía que tenía planificada. También sus trabajadores aportan a otros territorios. Está aportando azúcar en sacada para la provincia de Santiago de Cuba. Mucho ha tenido que ver la entrega y el sentido de pertenencia de sus obreros y de los que en el campo garantizan la materia prima. Así fue reconocido por el presidente del Consejo de Defensa en Granma, Federico Hernández, al presidir el acto de cumplimiento del coloso que seguirá aportando al plan de la provincia. Granma logra más de 76.000 toneladas de azúcar con cuatro centrales moliendo. Según los especialistas, mientras haya disponibilidad de caña en los campos y el tiempo lo permita, los granmenses seguirán haciendo azúcar. Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.